Hola, ¿qué tal? Ya soy Hans y hoy ya les voy a enseñar esta entrevista que tuvo. Estoy muy contento de conocer a este señor que trabajaba antes en la prensa. No voy a mencionar ni nombre para proteger a su vida y a su familia. Entonces, lo voy a decir, un nombre fictivo, lo voy a nombrar Juan. Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Tú trabajaste antes para la prensa? Sí, efectivamente, el corresponsal de prensa. Igual no voy a decirlo. Exactamente. ¿Qué nos puedes contar sobre los... Bueno, ya me vas a contar un poquito sobre cómo hicieron fraude en las últimas elecciones. Claro, bueno, en esto voy a partir un poco más. Este, que para mí ya me pareció el colmo de los colmos. Este, porque habían sido muy marcados, pero hay que recordar que finalmente el que rifaba era el PRI. Y aún así, en que tenía el poder y tejer y manejaría todo esto bien, lo había estado haciendo. No era muy visible, por decirlo así. En este caso, ya fue el colmo de los colmos. Digo, la envergadura que tiene este país en su grandeza, frontera a frontera, es el mismo tamaño. Si pudiéramos medir, ese es el mismo tamaño de lo que es el fraude. En cuestión de la misma envergadura de lo que es México. O sea, así es como yo lo percibo, porque fue muy visible. Muy visible. Mucho de esto se debe, y lo voy a decir así con todo lo que esto implica, porque a mí igual me duele. Voy a dar aquí un 50%, 50 y 50, gobierno, país, estoy hablando del pueblo, en su gran mayoría, porque para mi mala fortuna, y digo mala fortuna porque igual soy mexicano y quiero y amo a este país, es por una ignorancia muy clara. Entonces esto se prestó para este trago de que fue maquinado y hecho de una forma increíble, y sabiendo además que no había posibilidades de que Calderón llegara a la presidencia, ninguna. Y digo esto porque tengo las bases. Todo el trabajo que desarrollé yo antes, y lo hice ahora sí que con la palma de la mano, teniendo toda esta posibilidad, porque todo lo hago con la gente. La gente que había asistido a marchas, desafueros, cosas así, o sea, es el mismo pueblo el que está ahí, y sabíamos que en un momento dado, si fuera nada más con la gente que fue al Zócalo y a esas marchas, que fueron inmensas, nada más con eso podía ganar el pegue. O sea, no había posibilidad por ningún motivo que ganara el pegue, sabíamos que iba a ser así, pero desafortunadamente ellos toman esto porque saben que México es un país que tiene todavía los ojos cerrados, en su gran mayoría. Y ellos avanzando, o sea, eso es como lo hacen. Digo, la gente que fue a las marchas, pues es gente que en un momento dado podían, de dejar a lo mejor hasta su vida en eso. Falta nada más una orden del pegue para que esto se lograra, que tomaba por la fuerza, porque tenía que ser así, para mi gusto en ese momento. El pegue logró convencer y tranquilizar además a mucha gente para que no llegáramos a eso, como él decía, es que debe de haber aquí una democracia y debe de haber, se tienen que hacer las cosas bien. Desafortunadamente con ellos no se debe de hacer, no se tiene que hacer así. Y no lo hicieron, no permitieron que el pegue, con toda la ventaja que tenía. Sí, ya estaba ganando. La vez que él ganó, o sea, repito, todos los votos que hubo para el PAN en ese tiempo, con gente no había llegado a ellos, tíos, sobrinos, puñados y amigos y todo eso. Y con eso, estoy seguro, él alcanzó nada más sin que será un 1%, a lo mejor hasta mitad del 1%. O sea, él nunca ganó, jamás lo hizo. Entonces, avanzándose ellos, pues es muy triste que se repita esto, con la ignorancia que implica. Ellos hayan logrado lo que logran. Y digo, la envergadura de este fraude, pues rebase por muchas de las volanteras de este mismo país, ¿no? Estoy hablando de punto a punto, de voltera a volante. Bueno, tú me dijiste que estabas, bueno, testigo mismo de cómo robaron los votos, bueno, los papeles de gente que votaron. En el, donde Ife, ¿no? En el Ife. Claro, para esto yo voy con mi grupo, que es con la gente que yo conocía. Desde luego no voy a decir quiénes son. No, no voy a decir quiénes son. No voy a decir que es mi grupo, con la gente que yo estaba. Con la gente que yo estaba. Ajá. Este, con la gente que yo, yo estaba porque, bueno, éramos un grupo que estaba tratando de verificar que las cosas se hicieran. Cuando vamos aquí a la Nueva Sacualco, que es una colonia por allá de San Felipe, creo, San Felipe y Jesús, es esto, adelante, llegamos y vemos que están abiertas las puertas del Ife. Cuando nosotros ingresamos inmediatamente para ver qué era lo que estaban pasando, efectivamente las cajas, donde se guardan todas las boletas, esas boletas de apuración estaban abiertas. Habíamos visto que alguien había ido y sacado todas las cosas, ahí estaba todo revuelto, los sellos estaban rotos. En ese momento, cuando estamos viendo y estamos adentro ya del inmueble, llega un vehículo del ejército. ¿Del ejército? Del ejército mexicano, que claro, ellos de una forma muy cortés nos dicen que movamos los carros para que ellos puedan ingresar. Cuando hacemos esto veo yo, en el momento en el que están moviendo uno de los vehículos, que ellos cuando meten al Hummer que traían, mi grupo sale corriendo pegado a la pared. Ellos iban pegados a la pared y en una esquina que es una cuchilla, logran ellos dar la vuelta y quedarse. Y a mí me gritaban que hiciera lo mismo, entonces muevo el vehículo y lo dejo ahí y voy inmediatamente con ellos. Hasta ese momento yo nunca había atinado lo que pasaba, no tuve ya la precaución de voltear hacia arriba. Cuando ellos me dicen es que ya tomaron posiciones, el ejército está en la azotea y ya tomó. ¿En la azotea y con los rifles apuntando? Me imagino, yo siento que sí porque toda mi gente se fue pegada a la pared, así que ¿para qué estaban ahí, no? Sí, pues por salvarse por los palazos, ¿no? Claro, entonces en este caso pues ya no quisimos asomarnos ni ver, ¿no? Lo que hizo mi grupo es llamar por celular a los demás compañeros y regresaron para que no se llevaran la papelería. Y ahí se hicieron unas casas de campaña que duraron mucho tiempo, el camión ya no pudo salir. O sea, hasta ese momento las cosas están casi casi al rojo vivo. O sea, esto es terrible, ¿no? De lo que yo estoy hablando. Sí, si llega el ejército significa que, bueno, ¿quién maneja el ejército, no? ¿Quién manda? Entonces ellos saben, ya en este tiempo ya del otro gobierno, ¿no? Entonces ya estaban enterrados del fraude y robaron rápido todo, ¿no? Digamos, robaron las cosas para que no hay pruebas que ganó el peje, ¿no? Claro, aquí hay una navaja de dos filos, ¿no? Por un lado eso y por otro la posibilidad de que a lo mejor se nos comparara a nosotros. Porque hay que recordar que los que llegamos ahí primero somos nosotros. Sí, sí. Nos tuvimos aquí todo esto, ¿no? Ajá. Entonces, sí, se convirtió en una navaja de dos filos. Y es parte de lo que la gente a lo mejor igual no sabe, es parte de todo esto. Sí, claro, eso no sale en las noticias nuevamente. Y ya ha estado esto moviéndose así, ¿no? Lo han hermetizado de tal modo que aquí no se enteran, ¿no? Es más fácil enterarse de cosas que pasan aquí por gente extranjera que por uno mismo. Aquí el hermetismo es muy fuerte. Y hay una incertidumbre en cuanto a todo lo que pasa. Ajá. Entonces, es muy difícil, pero es parte de lo que se encontrajo y eso todo es. Ajá. Entonces, en ese tiempo que estuve yo de corresponsal de prensa, aunque fue muy a tierra, muy con la gente del pueblo. Ajá. Pude ver lo que pasaba y la verdad es que ese tipo de gente podía dejar un momento dado a lo mejor hasta su vida, porque hablaban ellos ya de un hartazo. Sí. O sea, hay que recordar que Vicente Fox, pues para mi gusto y el de muchos, pues fue no otra cosa más que un chistoso, no un títere. Alguien que, para entender, a mi modo, yo nunca había visto que a la presidencia, perdón, que es a la investidura presidencial, alguien me pusiera cuernos. O sea, es una falta de respeto de los tipos sujetos que estuvieron ahí. Sí, sí. Sí, o sea, echaron por la borde a todo, ¿no? O sea, es increíble. Y ahora este... El ron, ron, ron y a su, ¿no? O cómo se llama, que le puso el cuerno, ¿no? Exacto. Aquí hay dichos, ¿no? Aquí hay dichos que dicen, la vaca de don Vicente tiene cuernos y no lo siente, ¿no? Haciendo referencia a Martita, ¿no? Que era ella, ¿no? En un momento dado, movía los hilos, movía también a Fox. Sí, 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 sí. Entonces, eso es muy grave en un país. Digo, si no tuviera, y estoy hablando desde antes de Fox, si no tuviera un estado fallido. Sí, cuando es un estado fallido, a la investidura presidencial se le hace eso. Caray, yo salí, si uno chispas, ¿dónde estamos, no? Entonces, es un estado fallido. Y es lo que ha venido provocando todo esto. Ahora con esto, pues, la verdad es que... Ahora yo no sé cómo, ni siquiera tengo yo la idea de lo que vaya a pasar en el 2012, ¿no? Digamos, ya un pan que mueve un avispero. Sí, claro. Un avispero. Sí, lo hicieron eso antes, podían hacer lo mismo ahorita, ¿no? No, 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 me refiero a que, por ejemplo, cuando estuvo Fox, voy a hablar de esto, sí, porque cuando estuvo Fox, nunca se metió con el narco. En México es un corredor natural para Europa, Centroamérica y todo. Y estaba permitido. Aquí los patos, el PRI, los había salido a llevar. Ahora, en este caso, cuando yo veo que ya le ponen la banda a Calderón y matan a su cuñado, su esposa es la que le dice, oye, ¿sabes qué? Pues tú eres el presidente, ahora sí que no seas güey, tú eres el presidente, diles que les vas a dar y todo. Claro, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas comete el error gravísimo de declararles la guerra. Hoy estamos unidos en una guerra terrible, terrible que han costado y desgastado. Y él ha comprado las Fuerzas Armadas. Antes de irse a Fox, fueron dólares lo que dio a los generales del ejército. Cuando llega él, les sale a la tropa y otra vez les sacaron. Mantenlos a todos sus hijos del ejército. Están ahorita en Harvard. Las mejores escuelas sin pagar nada, no, costillas de quién. Por una guerra que no necesitábamos y no queremos. Ok. Según ellos. Bueno, seguimos en un ratito porque en YouTube creo que no puedo subir a más que 10 minutos. Entonces, a rato viene la segunda parte, siguen el siguiente link y pueden ver lo más que, bueno, para que sepan lo que está pasando. Gracias. Gracias.